Cuando yo me muera no quiero que llore Hagan una fiesta con cohetes y flores Que se sirva vino y que traigan a la banda Para que me canten mis propias canciones Cuando yo me muera me llevan al cerro Para que me entierren al pie de un encino En lugar de cama que pongan un petate Y en lugar de velas botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero Mándenle una carta y que venga enseguida Para que me recen como despedida Antes que me dejen con la tierra encima Cuando yo me muera que suelten palomas Para que sus almas se lleven mi alma Que les de permiso en la iglesia de mi pueblo Para que repliquen por mi las campanas Y si muero lejos del amor que quiero Mándenle una carta y que venga enseguida Para que me recen como despedida Antes que me dejen con la tierra encima Mándenle una carta whom Mándenle una carta humbled Mándenle una carta en la tierra oben Mándenle una carta objetiva